¡Hola! Soy Annie Martínez y hoy les traigo una historia navideña más. O bueno, no es una historia navideña, pero tiene que ver con un ícono de la Navidad. Esta es la historia de Mariah Carey. Si no la conocen, ¿cómo no la van a conocer? De todas formas, les explico rápidamente. Es la personalidad que canta All I want for Christmas is you. ¿Ya saben quién? Es muy fácil de reconocer, así que empecemos con esta historia. Lo duro de ser Mariah Carey. La mujer que quedó inmortalizada como ícono de la Navidad por su exitosa canción All I want for Christmas is you. Pero antes de ser tan exitosa, vivió momentos muy difíciles. ¿Cuál es su historia? Esto es lo duro de ser Mariah Carey. Hello, mi nombre es Annie Martínez. Mariah Carey nació el 27 de marzo de 1969 en Huntington, Nueva York. Sus padres eran Alfred Roy Carey, un venezolano con ascendencia afroamericana que era ingeniero aeronáutico. Y Patricia Heike, una cantante de ópera con descendencia irlandesa. Mariah era la bebé de la familia. Tenía dos hermanos mayores, Morgan y Alison. Cuando tenía tan solo dos años, Mariah sorprendió muchísimo a su mamá cuando la imitó cantando una canción de ópera. Imagínense a una bebé de dos años cantando ópera. O sea, no me lo imagino. Obviamente estaban muy impresionados. Apenas era una bebecita para tener una capacidad vocal de esa magnitud. Así que cuando ya tuvo un poco más de edad y que ya podía entender, su mamá le empezó a dar clases de canto. A pesar de esto, su infancia no fue para nada fácil, pues desde mucho antes de que ella naciera, sus padres ya habían tenido problemas raciales por parte de la familia de su mamá, ya que la juzgaban por haberse casado con un hombre de color. De hecho, le habían prohibido llevar a su esposo a reuniones familiares porque era muy mal visto en esa época los matrimonios interraciales. Esta situación ocasionó que la familia de Mariah sufriera de agresión. En varias ocasiones le habían hecho daño a sus mascotas, le habían destruido el auto y habían detonado un arma de fuego contra su casa estando ellos adentro. Ese tipo de situaciones iba aumentando cada vez más y es por eso que en 1973, cuando Mariah tenía tres años, sus papás decidieron divorciarse por la seguridad de su familia. O sea, ¿hasta qué grado tenían que llegar? Pero bueno, Mariah se tuvo que quedar con su mamá y con su hermano Morgan mientras que su papá se fue con Alison. Sin embargo, a pesar de la separación de sus padres, Mariah siguió sufriendo de burlas por sus raíces. En una ocasión, cuando aún era pequeña, le pidieron que dibujara a su familia. Ella en su inocencia dibujó a su familia, pero coloreó a su papá de color café, mientras que a su mamá, a sus hermanos y a ella los coloreó de un color más claro. Cuando ella terminó el dibujo fue a enseñárselo a su maestro, que estaba acompañado de otros dos, y cuando ellos lo vieron, comenzaron a reírse y a burlarse de ella. Imagínense la escena, una niña con unos dibujos ilusionada de que su familia se lo muestra a su profesor y él, en vez de verlo, se empieza a reír. Obviamente ella estaba muy triste, o sea, eso es muy cruel. Si de por sí te duele cuando un niño se burla de ti, imagínate un adulto. Además de todo esto, la vida de Mariah estuvo llena de violencia por parte de sus compañeros y de su hermana. Que de hecho, ella en una ocasión le dio sustancias nocivas y trató de venderla. Y también se la pasaba todo el tiempo sola porque casi nunca veía a sus papás. A los 14 años, Mariah comenzó a trabajar para ayudar a su mamá con los gastos de la casa. Y fue así que consiguió trabajo en los estudios Long Island y ahí comenzó a acercarse a la industria musical. Pero fue hasta los 16 años que su hermano motivándola a que sea cantante le ofreció grabar su primer demo con 24 pistas para que enviara a compañías discográficas mientras se graduaba de la preparatoria. Cuando terminó de estudiar, se mudó a la ciudad de Manhattan junto con su mamá para seguir buscando más oportunidades. Pero ninguna compañía le llamaba y como necesitaban pagar el lugar en donde vivían, pues necesitaba buscar un trabajo y fue así que consiguió uno como museo. En 1988, le llevó la gran oportunidad de audicionar para ser corista de la cantante Brenda K. Star. Ella audicionó y logró quedarse con el trabajo. Y a Brenda le impresionaba el nivel de voz que tenía Mariah. Por esa razón, en una fiesta le presentó a Tommy Motola, el entonces jefe de la disquera Columbia Records. Ahí Mariah aprovechó y le entregó su demo que había grabado con varias canciones. Cuando Tommy se fue de la fiesta, puso el demo en su auto y quedó tan impresionado que de inmediato regresó a la fiesta, fue a buscarla y le ofreció trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Simplemente producirle un álbum. O sea, qué increíble es esto que primero estás ahí sufriendo y de repente ¡BAM! cae la suerte de tu vida. Así que en 1990, Mariah lanzó su primer álbum llamado Mariah Carey. En este tenía canciones que ella había escrito al lado de un compositor llamado Ben Margulies. Rápidamente, su álbum se posicionó en el número uno de la lista Billboard 200. Y la canción Vision of Love se posicionó en el número uno de los tops más importantes de la música. Eso la llevó a ganar Grammys en 1991 por Mejor Artista Nuevo y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. ¿Estamos hablando que todo esto pasó en un año? Y no solo eso, sino que ese mismo año lanzó su segundo álbum. Con ese también estuvo en el número uno de las listas Billboard y estuvo nominada a los Grammys. Sin embargo, dentro de todo lo bueno, siempre hay algo malo. Lamentablemente, ella fue criticada por este último álbum ya que no había hecho ninguna gira de conciertos. Pues resulta que tenía un miedo escénico y únicamente cantaba en programas de televisión y en ceremonias de premios. Así que ya se imaginarán, si solo cantaba ahí, ¿por qué no cantaba en esto? ¿Por qué esto? No sé qué, ya saben cómo empiezan los rumores y los chismes. Y comenzaron a decir que seguramente las notas altas que Mariah hacía no eran reales. Y hasta decían que eran hechas con instrumentos. Pero nada de eso ni lo que decían la paró. Ella continuó haciendo música y seguía posicionándose en el número uno. Pocos años después, o sea, en 1994, realizó uno de sus álbumes más exitosos de toda su carrera. Y donde incluyó la canción exitosa, icónica y preciosa, All I Want For Christmas Is You. Esta canción es una de las más importantes de su carrera hasta el día de hoy. Hoy, diciembre de 2023, se sigue escuchando esta canción. Y se va a seguir escuchando toda la vida. Porque en cada diciembre todos ponemos, All I Want For Christmas Is You. Y la puede sacar y la vuelve a sacar. Y cada año ella sigue sacando algo nuevo de esta canción. De verdad, o sea, tiene que sacarle provecho porque es lo máximo. Es lo máximo. Se ha vuelto un himno de la Navidad. Le sigue sacando jugo. Y de hecho, en el 2011 sacó en colaboración con Justin Bieber esta misma canción. Y es preciosa. De hecho, yo amo más esta versión. ¿Por qué será? Pongan abajo si saben por qué. Ah, y como dato, ese álbum, o sea, no solo la canción, sino que el álbum completo se ha posicionado como uno de los más escuchados alrededor del mundo por aproximadamente 25 años. O sea, prácticamente toda mi vida. O sea, yo nací escuchando All I Want For Christmas Is You. Porque aparte yo nací en diciembre. Yo nací... No sabía hablar, pero ya cantaba... Pero bueno, para esos mismos años, Mariah ya se había casado con quien era su productor. O sea, Tommy Motola. Pero no estaba del todo feliz porque Tommy le controlaba toda su carrera, sus canciones, su vestuario, sus presentaciones, sus amistades, era celoso. Y hasta había hecho comentarios racistas que, por supuesto, a Mariah no le agradaron para nada. Además de eso, tenían bastantes diferencias creativas en la grabación de sus discos. Y Mariah había conocido a un beisbolista con quien tuvo un pequeño romance. Así que por todo esto, mejor decidió divorciarse. En 1998, junto a Whitney Houston, grabaron la canción para la película El Príncipe de Egipto, llamada When You Believe. Que en su momento fue una canción inspiradora y que a muchos les gustó. Pero en 1998, el amor de nueva cuenta tocó a su puerta. Había conocido en una fiesta navideña al Sol de México, Luis Miguel. Se dice que su amor fue a primera vista, se les veía muy felices, pero lamentablemente solo les duró tres años. En el 2001 terminaron y de hecho no se sabe mucho de su relación. O sea, lo único que se sabe es que estuvieron muy felices un tiempo y ya. No se sabe exactamente cuál fue la razón, pero se rumoreaba que fue por una infidelidad de Luis Miguel. Además, se dice que ese mismo año Mariah tuvo que ser hospitalizada por una crisis física y mental por todo el exceso de trabajo que había tenido años anteriores. Aunque algunos dicen que la crisis no fue por el trabajo, sino que fue por la ruptura que tuvo con Luis Miguel. Para ese mismo año, Mariah rompió relación con su disquera debido a lo mal que le había ido con uno de sus álbumes, pero poco después encontró una nueva, Virgin Records. A partir de eso, parecía que la carrera de Mariah iba en descenso porque los álbumes que había estado sacando no tenían el mismo éxito y la película en la que había participado llamada Glitter había sido opacada por el atentado a las Torres Gemelas haciendo que le vaya muy mal en taquilla. Sin embargo, eso no la detuvo y continuó sacando más música. Creó su propia compañía llamada Monarch Music en donde realizó producciones de nueva cuenta que la posicionaron en el número uno de la lista Billboard. Volvió a participar en otra película con la que ganó un premio en el Festival de Cine Estadounidense como Mejor Actriz. Se convirtió en la artista con más sencillos número uno superando a Elvis Presley y a The Beatles. Y después de esto, su carrera tuvo una pausa. Para muchos ya estaba llegando a su fin, pero para ella no era para nada así. En 2010 fue la voz oficial de los Juegos Olímpicos de invierno. Este mismo año se convirtió en la mamá de los gemelos Moroccan y Monroe. Lanzó su línea de perfumes y participó en la banda sonora de la película de Disney, Oz, un mundo de fantasía. Participó como invitada en The X Factor, escribió y grabó el tema principal de la serie Mixed Dish, entre muchas otras cosas. En el 2020, Mariah lanzó su libro de memorias llamado The Meaning of Mariah Carey. Ahí contó más a detalle su vida, cómo tuvo que enfrentar su niñez llena de discriminación, la relación un poco complicada con su mamá debido a los celos que le tenía debido a sus éxitos, la relación con sus hermanos que, por cierto, la demandaron por todo lo que había escrito en su libro porque no era cierto, según ellos. Y también contó sobre sus matrimonios y lo difícil que fue lidiar con su carrera. Sin duda alguna, la vida de Mariah tuvo sus altas y bajas y muy bajas. Problemas de discriminación, de racismo, problemas con su mamá, problemas con su familia, problemas con matrimonios, problemas por su carrera, problemas con todo mundo y, sin embargo, ha sabido salir adelante. Y aún así, sin conocer su historia, se ha convertido en todo un ícono de la Navidad. Nadie de nosotros puede pasar un solo diciembre sin escuchar su canción. Y es que puede ser que tú la pongas o que la pongan alrededor de ti, pero de que la escuches, la escuchas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Les encanta esta canción tanto como a mí? ¿Conocían la historia de Mariah? Déjenmelo por aquí. También me gustaría saber cuál es su canción favorita de Navidad. No se olviden que antes de irse tienen que darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita que está por aquí abajo para que no se pierdan ninguno de mis videos y dejarme en los comentarios si quieren que hable de alguna otra personalidad, creepypasta, caricaturas, de lo que quieran. Les estaré leyendo. Si les gustó esta historia, también me gustaría saber. Y si quieren que hable de algún otro personaje navideño, si es que todavía no acaba la semana y tenemos más chance, lo pueden dejar aquí abajo. Quizá lo podamos hacer. Ya saben, pueden ir a buscarme en todas mis redes sociales que estoy como Ani Martínez. ¡Ah, por cierto! ¡Feliz Navidad! Mi nombre es Ani Martínez. Bye, bye.